Bueno, lo solemos hablar entre nosotros que nos gusta ir muy poco a poco y sobre todo mejorar el año anterior, la gira anterior y el EP anterior. Llegar un poquito más de gente, hacer mejor todo, ser mejor músico, mejor entrevistado, hacer las cosas un poco mejor que el año anterior e ir mejorando. Nos ponemos ese listón, cada año hacerlo mejor y hacerlo progresivamente. Esa es la idea con este nuevo EP, mejorar un poquito más que el año pasado, hacer las cosas mejor, llegar a más gente y bueno, ese es un poco el resumen. Bueno, pues diferencias en cuanto al estilo de la banda. Este nuevo trabajo hemos intentado enfocarlo un poquito más a las influencias rock que tenemos. El anterior trabajo que fue con Raúl de Lara estábamos en un punto un poco más pop de la banda, incluso con temas como espiral, era un tema muy fresco, más popero en cuanto a, no sé, un ritmo un poquito así tribal, ¿no? Un 3x4. Y este disco va un poco más a influenciar rock, es un poco más duro, hay más distorsión y un poco más de rock clásico, ¿no? No es EP, en España. Sí, se ha buscado y se ha buscado un perinaposta también. El tema de los diseños de portada, bueno, de hecho los diseños lo hace Sergio, el bajista del grupo, es el que lo diseña, lo maqueta, todo el diseño es suyo y claro, desde dentro sabe perfectamente lo que buscamos, porque es uno más de la formación, entonces buscábamos ese aspecto un poquito más oscuro. También se ha grabado en Aranda de Duero en invierno, ahí es oscuro, frío y en rock también era todo un conjunto, ¿no? Uf, creo que es la primera vez que nos definen como elegantes, es un halago increíble y nosotros, de verdad, lo buscamos y no creo que sea algo intencionado, creo que es algo que viene, esperemos que viene de casa, los genes, pero sí, yo particularmente veo esa característica en varias canciones que son, como por ejemplo me vienen a la cabeza al norte de Europa en Espiral, en Abril, perdón, Aguantar la Mirada, en este caso también Último Asalto o Luces de Ciudad, en este último, son canciones muy solemnes, al menos queremos dar esa sensación de que sean solemnes y elegantes a la vez, tratar temas también que sean relevantes, también a la hora de escribir letras, etcétera, todo ayuda, al fin y al cabo, venimos de un rock, un rock elegante, rock muchas veces británico, que creemos que es bastante elegante y a partir de que también creo que sea algo intencionado, creo que también tienes que llevarlo un poco, ¿no? También está bien combinarlo, combinarlo con canciones como ha hecho antes Mario, con canciones como puede ser Espiral, etcétera, son canciones más dinámicas, etcétera, pero creo que, sí, como bien dices, nuestro leitmotiv es un poco ese tipo de canciones, ¿no? Virar algo más, el pop elegante, rozando con la línea del rock, en este caso, en este último EP sí que es un poco más rock que pop, pero seguimos queriendo tener esa esencia, esencia elegante, solemne, y muchas canciones, y lo seguiremos haciendo, seguro. Bueno, con nosotros es un poco complicado, porque al fin y al cabo, sí que es cierto que depende un poquito de, somos Mario y yo los que estamos, los que más o menos son los creados de canciones, Mario es el que directamente enfoca mucho más la música, es el que crea la música, etcétera, a partir de ideas ya pueden ser de él o pueden ser mías, y a partir de ahí creamos una melodía de voz, ya puede ser que se lo ocurra a Mario, y se me ocurre a mí, y ahí es cuando ya creamos la letra, la letra ya es la parte final, pero la parte musical y la parte de producción, conlleva más a Mario, ya pueden venir de alguna que otra idea, ideas de Mario, ideas mías, del grupo en general, pero es un poco la base, son ideas que surgen y de ahí se van trabajando, que ya es Mario más el que trabaja la producción musical, arreglos, estructuras, etcétera, y ya cuando creemos que tenemos ciertas partes acabadas, es cuando creamos una melodía de voz, una melodía de voz, letras, etcétera. Bueno, pues el directo en esta gira, como los trabajos han sido cortos, creo que es un punto a destacar, como los trabajos han sido cortos, no hemos hecho ninguna balada todavía, ya hay alguna presión por ahí de algún colega, algún productor, ya que nos dice, bueno, cuando hagáis un LP tendréis que incluir una balada, pero por ahora no la hay, entonces, aparte de que el estilo de la música es bastante enérgico, entonces no hay caídas, o sea, no hay un bajón de niveles de canciones, incluimos incluso algunas canciones que no han salido en ningún disco, que están menos producidas, son más antiguas, pero en cuanto a la intensidad de los temas, está casi todo el rato arriba, entonces es un directo, nosotros creemos que es bastante enérgico, de hecho en eso coincidimos un poquito los cuatro. A corto plazo, bueno, a ver, a largo plazo, sobre todo disfrutar de todo, a corto también, todo es disfrutar de todo el proceso que conlleva esto, es muy bonito y desde hace poquito tiempo están surgiendo cosas geniales que no hayamos pensado en un inicio que iban a ocurrir y están ocurriendo y al fin y al cabo pasan, te das cuenta, ya es pasado, pero es como que lo has disfrutado, pero joder, quieres volver a hacerlo, ¿no? Y eso es lo que realmente quieres disfrutar de una forma profesional, pero seguir disfrutando. A corto plazo seguramente, ya digo, disfrutar del próximo concierto, a medio plazo tenemos un proyecto de, digamos, de la próxima grabar un LP, se puede decir, y la idea sería grabar un LP, un largo, no sabemos todavía exactamente cuándo, pero la idea es no dejarlo muy largo. Y a largo plazo nos gustaría poder, ya es soñar, a largo plazo imagino que ya es un sueño, ¿no? Que es, una, poder vivir de esto, fielmente, poder disfrutar las 24 horas del día de la música, de lo que queremos hacer realmente y llenar el palacio de los deportes. No sé, no, imagino que seguir disfrutando, seguir disfrutando del camino que es muy largo y ya venimos disfrutando tiempo como para dejar de hacerlo, ¿no? Y seguimos queriendo disfrutar y disfrutaremos, seguro. Bueno, pues somos Olivia, Mario, Salva, Alex que no está y Sergio que no está. Este es nuestro nuevo EP. Cuentos de Roblixal, somos Venimos de Alicante y un saludo para otra, otra, aquí se toca otra desde Segovia. El color extraño azul eléctrico Extraño azul eléctrico Ciudades que llevan color Colores que devuelve el sol Pintarán mi dirección Eso es particular, ¿no? Cada uno tiene que contestar lo que crea. Bueno, pues si es mejor que el de Aranda, ¿el cochinillo? ¿Era? El cochinillo es mejor que el de Aranda, el de Segovia. Pues si hay que elegir, pues el cochinillo. De todas formas, puede haber tres platos, ¿no? Si hay tres platos, pues nos quedamos con los tres. Sí, como somos cuatro en el grupo, siempre podríamos hacer un... Llegar a un pequeño acuerdo y pedir uno cada uno. Yo, pese a que soy un... Me gusta mucho la carne, pero sí, pero bueno, desde que pasamos por Aranda de Duero, al día de allí fuimos a un bar que había un zamorano y bueno, preparaban una sopa castellana que era realmente de envidiar. Me aficioné a ese plato y creo que elegiría la sopa castellana.